Bien, chicos, todo el mundo sabe que tendremos vacaciones pronto. ¿Y a dónde vamos? ¡A un viaje! ¿Qué? ¡Genial! Creo que tendré mi primer beso con Kevin. Sí, chicos, un viaje. Pero no tengo mucho tiempo para organizarlo todo. Le pedí a alguien que me ayudara. Maestro Mike, puede confiar en nosotros. Haremos que este viaje sea inolvidable para todos en la escuela. Y encontraremos la casa más genial y más grande. Ojalá y tengo una habitación secreta para ir a besarme con Kevin todas las noches. Si me escuchaste, este la dijo que ella y yo nos besaríamos en la habitación secreta. Kevin, lo escuché. La habitación secreta es tuya un día y es mía el día siguiente. ¿Con quién te vas a besar? Con Diana, obvio. Futbolistas, cálmense. Tal vez no haya ninguna habitación secreta. Profesor Mike, creo que podemos alquilar casas separadas. Uno para ti y otro para los estudiantes. Y podemos hacer distintas actividades. Sí, hacer bailes. Quitarse la ropa. ¡Queremos este viaje! Diana, cálmate. Ya tenemos a los organizadores. ¿Qué? Profesor Mike, ¿qué organizadores? Chicas, entren. Buenos días, chicos. Profesor Mike, ¿qué es esto? ¿Son las organizadoras? Estela, no van a organizar nada. Profesor Mike, ¿qué hay de nosotras? Somos las animadoras conejitas. Debemos organizar el viaje de nuestra clase. Las animadoras conejitas nos mandan aquí. Qué bueno es oír eso. Las ranas harán que este viaje sea inolvidable. Sería genial para algunos. Pero para otros no tanto. ¿Conejitas? ¿Sabe, maestro Mike? Si las ranas se encargarán. Nosotras no iremos de viaje, chicas. No, Diana. Sí, iré. Quiero besar a Kevin. Escucha, Estela. No puedes besarlo en la escuela. No vamos a ir, ¿está claro? Nastia, habrá juegos para desnudarse. Sí, iré. Sí, iré. Diana, por cierto, tú también vas. Chicos, todos van, así que cálmense un poco. ¿Están listos, chicos? Capitán, estamos listos. Vamos a divertirnos. Estamos listos. A divertirnos muchísimo. Preparen sus sacos de dormir, chicas, porque dormirán afuera. Nastia, ¿cómo puede el maestro atreverse a esto? ¿Cómo cree que las ranas lo harán? No lo sé, Diana. ¿Y qué? ¿No vamos al viaje? Iremos, solo si somos las organizadoras. Ay, chicas, ya cálmense. Acepten su derrota esta vez. Chicos, pueden entregar el dinero para el viaje a las ranas. Deben traer dinero mañana. Carrina, voy a llevar las camisetas más cortas, los pantalones más cortos para el viaje y un labial rojo por si beso a alguien. Todos podrán notarlo a distancia. Pero, Molly, creo que mis padres no me dejarán ir. ¿Por qué? Por el viaje anterior. Ya no confían en mí. Carrina, debes convencer a tus padres. No quiero ir sin ti. Oh, pajarracos, fuera. Pandilla, está ocupado aquí. Pandilla, está ocupado aquí. ¡Hey! ¡Hey! ¡Nos vamos! ¿Cuándo se irán de esta escuela? Eso quisiera. Este inodoro es solo para la pandilla. Vamos. Chicos, toda la escuela se va de viaje. Nosotros también debemos ir. No nos llevarán con ellos. Nadie nos quiere aquí. Nos podemos ir. Lo sé, pero el abuelo de Víctor podría llevarnos hasta allá. Diana, ¿a dónde vamos? No sabemos a dónde van. Bernardo, eres tan tonto. Seguiremos el bus con el abuelo de Víctor. Bueno, si él dice que sí. Víctor, debes hacer que esté de acuerdo. Diana, el abuelo de Víctor tiene un Opel muy viejo. No creo que pueda seguir el autobús. ¿Qué sugieres? El abuelo estará de acuerdo. Y el Opel funciona. Muy bien, pajarito. Perdedores, ¿qué van a hacer durante nuestro viaje? ¿Leer libros? Los futbolistas listos. ¿Futbolistas también van a divertirse? Pues sí. Tenemos una misión. Encuentren una casa con una habitación secreta. Shusha y yo necesitamos una habitación privada. Sí, con una cama grande y con vista a la naturaleza desde la ventana. ¡Guau! Shusha, cálmate. No hay habitaciones privadas. Las niñas y los niños dormirán por separado. Y no habrá una cama grande. Shusha, ¿qué hacemos? ¿Vamos a este viaje o que me devuelvan mi dinero? Está bien, Patrick. Tendremos una habitación privada sin ustedes. ¿Michael? ¿Basquetbolistas desde el van? Obviamente. Michael, ¿les estás dando dinero? ¿También vas al viaje? Diana, toda la escuela va y yo también. ¿Tú no vas? No, no vamos porque las ranas son organizadoras. Iremos y organizamos nosotras. Estas ranas dijeron que dormiremos en sacos de dormir. Básquetbolistas, vengan. Será muy divertido. No se aburrirán. Ranas, mejor cállense. Michael, si vas a este viaje, no te perdonaré. ¡Demonios, Diana! ¡De veras quiero ir! Tranquilo, se divertirán con nosotras. Anotan, denles una buena habitación a los basquetbolistas. Michael, ¿qué hacemos? Diana no va. ¿Qué de nosotros? Diana no va, pero nosotros sí. Que vendí el dinero, pero Diana no irá. ¿De veras? Estela tampoco irá. ¿A quién besaremos? A las ranas, ¿a quién más? Todos fuera. Entregan el dinero y váyanse del café. Patrick, no te preocupes por la habitación privada. Vendrás a la mía entrando por la ventana. Necesitaré una cuerda. Shusha, no cierres la ventana. Patrick, ¿no has notado nada hoy? No, Shusha, ¿de qué hablas? Patrick, tengo un vestido nuevo. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué, ranas? No han pedido nada. ¿Darás dinero para el viaje o no vas a ir? ¿Tu Nastia no te deja ir? Sí, iré, ranas. Les daré el dinero ahora mismo. Estoy harto de Timmy. Ni siquiera lo revisaré. Maestro Mike, debemos hablar en serio. Diana, ¿no lo ves? Estoy revisando los cuadernos. No hay nada que hablar. Maestro Mike, hablaremos con usted. ¿Quiénes son tus estudiantes favoritas? ¿Nosotras las conejitas o las ranas? Chicas, no entiendo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué quieren? Profesor Mike, ¿cómo? ¿Cómo pudiste hacer que las ranas organizaran todo? Maestro Mike, por favor, déjame hacerlo. Por favor. Chicas, es demasiado tarde. No puedo cambiar nada. Las ranas ya han recogido el dinero y han encontrado la casa. ¿Sabe qué, profesor Mike? Se arrepentirá. Las ranas tienen un plan. Un muy mal plan. Maestro Mike, no esperábamos esto de usted. Chicas, si no hubieran llegado tarde, las habría elegido. No, chicas, no podemos dejarlo así. Eso es demasiado. Oh, conejas. Todos dicen que no irán al viaje. Será mejor sin ustedes. Conejas feas. Víctor, cállate. Oh, Cosmo y Wanda otra vez. Escucha, Diana. No podemos hacer nada. De todos modos, tú tampoco irás. Nadie te quiere allí. Sí, iremos y organizaremos una fiesta. Ya verán. Nos divertiremos. Miren, soy una porrista. Soy conejita. Soy conejita. Temé, no toques nada. Deja de bailar como conejita. Michael, ¿qué haces aquí? Pensé que ya estarías empacando tus cosas para el viaje. Con las ranas. Diana, vamos. Estoy todos los días en casa de mis padres. Quiero ir a tomar un poco de aire fresco para relajarme un poco. También deberías ir. ¿A quién le importan las ranas? Chicas, será tan aburrido sin ustedes. ¡Vamos! Sabes, Michael, eras mi novio y podrías haber decidido no ir a ese viaje. Si los basquetbolistas deciden no ir, más nadie de la escuela irá. Pero está bien, basquetbolistas. No vamos a rendirnos. ¡Organizaremos una revuelta en la escuela! Diana, estoy cansado de hacerte decir que sí. Si no quieres ir, entonces no vayas. Nosotros vamos. Chicas, será mejor que le den su dinero a las ranas. ¡Que tengas un buen viaje, Michael! Diana, Diana, ¿qué hay de la revuelta? ¿Vamos a pegar carteles por toda la escuela? No, chicas. Los carteles no pueden ayudarnos. Haremos otra cosa. Blah, 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 blah. ¿Pero vas a hacer las carteles por la ventana? ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Debería! Sí. ¡Wow! ¿Y ahora qué harán? Oh, por Dios. ¿Ahora qué? No pueden vestir así en la escuela. Kevin, me siento mal que se puso Diana. Diana... ¿Chicas van al viaje? Será divertido. No hay nada que mirar, tontos. Somos las conejitas y esta es nuestra revuelta. Las conejitas son las mejores. Las conejitas la mandan en la escuela. Las conejitas organizan todo. ¡Qué horror! Las conejitas decidieron organizar una revuelta. ¡Qué horror! Hashtag revuelta de conejas. Kevin, me gusta como luce. Dima, no sé qué te gusta, pero Estela se ve genial. Conejas, no pueden hacer esto. Ya hemos alquilado una casa. Con una habitación secreta. Dima. Chicos, apóyanos a nosotras. Podemos hacerles un mejor viaje que las ranas. Sí, las ranas son unas ratas. Vengan con nosotras. Será un viaje inolvidable. Las conejitas son mejores. Las conejitas mandan en la escuela. Las conejitas organizan todo. ¿Qué es ese ruido? Chicas, ¿qué llevan puesto? Ya sabe, Maestro Mike. No parecen estudiantes. Esta ropa no es apropiada. Creo que no deberían estar aquí. Maestro Mike, esa es nuestra revuelta. Profesor Mike, es porque nos elegiste a nosotras y claramente somos más responsables. Ya hemos hecho muchas cosas. Maestro Mike, díganles que dejen de hacer escándalo. Maestro Mike, la pandilla mala nos sacó en el baño. Chismosas. Eso no importa, chicas. Vayan a vestirse ahora. No les pregunto. Es una orden. No, profesor Mike. Hasta que seamos las organizadoras de este viaje. No nos moveremos de aquí. Las conejitas son mejores. Las conejitas mandan en la escuela. Las conejitas organizan todo. Las conejitas son mejores. Basta, llamaré a sus padres. ¿De quién fue la idea? De Diana, obvio. Ella es la líder. Maestro Mike, no tengo miedo de que llame a mis padres. Las conejitas son mejores. Las conejitas mandan en la escuela. Michael, por favor, no. Vamos, ve al viaje. Las conejitas son mejores. Maestro Mike, detenga eso ya. Chicas, basta. Ahora. Las conejitas son mejores. Quería ser que este viaje fuese genial, pero debido al malentendido entre ustedes. Sí, malentendidos. Todo es culpa de ellas. Échanlas de la escuela. Verás que la escuela será mejor. Cáyanse ya, ranas. Maestro Mike, por favor, déjenos a cargo del viaje. No se arrepentirá. Sí, maestro Mike, déjenlas. Lo harán, se lo aseguro. Diana, si no quieres que vayan, no iré. ¿Para qué te vistes así? Mira, el idiota de Dima te está mirando. No me importa, Michael. Es la revuelta. Bien, creo que ya sé cómo resolver este problema. El viaje queda cancelado. Es que ahora no iremos. ¿Qué? Claro. Maestro Mike, ¿a qué se refiere? Bien hecho, chicas. Devuélvanos nuestro dinero. Amiga, ¿qué pasó? No vamos a ninguna parte. ¿Y mi beso con Estela? Es todo. Sin viaje no hay besos. ¿Están felices ahora, animadoras? No la pasaremos bien por su culpa. Mejor vámonos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Quedarnos en la escuela. Ups, nuestra revuelta no ayudó. Chicos, den like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Y esperen nuevos episodios. Adiós a todos. Diana, ve a cambiarte. Sabes, Michael, si me hubieras apoyado, esto no habría pasado. Den like, chicos. Profesor Mike, ¿qué dice? ¿Por qué ellas? ¿Esas ratas? No, esas sí, Diana. Chicas, ¿qué pasa? Las ranas serán las enc... Escucha, Dima, iré con Estela a besarme en esa habitación secreta. Escucha, Kevin, en esa habitación estaremos un día tú y un día yo y... Escucha, Estela. ¿Qué? ¿Profesor Mike? ¿Organizadoras? No iré a ningún lado. Si esas sí es...